Hoy vamos a hablar de Sivitri Skartham, quien es este personaje dentro del mundo de Magic the Gathering, conocida como la Dama de Dragones. Así que dicho esto, comencemos. Sivitri Skartham es uno de los personajes más antiguos del lore de Magic the Gathering. Apareció por primera vez en la colección Legends en 1994, una expansión que presentó a muchas de las figuras más importantes del juego en esos primeros días. Sivitri era conocida como una poderosa hechicera, una maestra de los dragones y su título, Dama de los Dragones, refleja perfectamente el tipo de poder que controlaba. Aunque su presencia en los primeros días fue breve, su figura ha permanecido como un símbolo de poder y misterio. Su historia está ligada al plano de Dominaria, donde su control sobre los dragones la convirtió en una de las hechiceras más temidas. Junto con su hermano, Raden Skartham, gobernó un imperio, utilizando dragones para dominar a sus enemigos. Sivitri no era simplemente una hechicera, también fue una líder militar. Junto con su hermano, el imperio Skartham fue una fuerte fuerza destructiva en Dominaria. Utilizaban dragones como armas de guerra para expandir sus territorios y someter a cualquiera que se interpusiera en su camino. Estos dragones, criaturas colosales y devastadoras, eran su mayor ventaja en batalla, convirtiendo a su imperio en un poder casi imparable. Sin embargo, como ocurre con muchas historias en Magic, el poder absoluto tiene un costo. El imperio Skartham comenzó a desmoronarse debido a traiciones y luchas internas. Y la era de dominación de los Skartham llegó a su fin. A pesar de esto, la leyenda de Sivitri y sus dragones sobrevivió al paso del tiempo. Y aunque fue olvidada para algunos, su nombre permaneció en los anales de la historia de Dominaria. Sivitri Skartham debutó en Magic con su propia carta en la expansión de Legends. Curiosamente, esta primera versión de Sivitri no tenía ninguna habilidad directamente relacionada con dragones, algo que muchos fans consideran una curiosidad teniendo en cuenta su título de Dama de los Dragones. Aún así, su presencia en el juego marcó un momento importante, siendo una de las primeras legendarias en la historia de Magic. Durante muchos años, Sivitri quedó relegada al olvido en términos de juego, mientras otros personajes y mecánicas fueron tomando el protagonismo. Sin embargo, su legado nunca se desvaneció por completo. Y aquí es donde viene la parte emocionante de Sivitri Skartham, porque ha vuelto. Después de muchos años en las sombras, Wizard of the Coast decidió traer de vuelta a Sivitri Skartham en un nuevo formato. En Commander Legends Battle for Baldur Gate, Sivitri resurgió, pero esta vez no como una simple criatura legendaria, sino como una Planeswalker. Su carta refleja finalmente su conexión con los dragones, dándole el poder de invocar y comandar a estas imponentes criaturas en la batalla. Con habilidades que permiten buscar dragones en tu mazo y traerlos directamente al campo de batalla, la versión Planeswalker de Sivitri hace justicia a su título. Su presencia en el juego es ahora mucho más significativa y los jugadores han acogido esta nueva versión con entusiasmo, especialmente los fans de los decks centrados en dragones. El regreso de Sivitri Skartham no es solo emocionante desde un punto de vista de juego, sino también desde el lore. Su resurgimiento como Planeswalker plantea muchas preguntas sobre su pasado, su relación con los dragones y cómo encaja en los eventos actuales de Dominaria y otros planos del multiverso. ¿Qué ha estado haciendo durante todo este tiempo? Espero que podamos dar pregunta. En resumen, Sivitri Skartham es un personaje que ha pasado de ser un nombre olvidado en las páginas de los primeros días de Magic a convertirse en una Planeswalker formidable con una conexión única con los dragones. Su historia, su poder y su regreso al juego son testimonio del vasto y rico universo de Magic the Gathering. Y si eres un fan de los dragones, de los personajes con historias profundas o simplemente te encanta explorar el universo de Magic, pues suscríbete al canal donde iremos contando todo el desarrollo del lore de Magic. Y si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like y activar la campanita. Dicho esto, déjame en comentarios cuál es tu carta de dragones favorita y nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!